La Luz de la Paz Acá todos, en el campo, casi toda la gente sabe curar algo. Nosotros, al médico... ...prácticamente, si ves, por una cirugía... ...nos vamos, porque entre nosotros nos calmamos el dolor. No, los doctores no creen que le van a curar a nadie. Si eso es... De espanto. Nunca curaron a nadie los médicos. De espanto. Acá hay uno que cura. Ni yo cerca. Este hombre viene mucha gente a curarse, ¿sí? Pero deben ser casos serios realmente. Para recurrir a él ya creo que es como un último recurso. No, de acá no. Toda gente de afuera, autodesconocida. De acá no. No, no sé. Si hay que cura y nada más. Pero de cómo cura hay que preguntárselo a él. Yo no sé. No. 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 Gracias.